Hola a todos y bienvenidos a la cita que nos reúne todos los domingos para que conozcamos la actividad legislativa de la Cámara de Representantes en nuestro magazín Cámara Legislativa. Hola Leidy. Hola Juan Andrés. A todos les damos la bienvenida a este espacio donde contamos la noticia de toda la actividad legislativa de una manera diferente. Hoy los recibimos en este espacio importante para toda la historia nacional, en el Museo de la Policía Nacional, que fue creado en el año de 1923 y que cuenta toda la historia y la organización de esta institución que lleva más de 130 años en nuestro país. Y para que conozcamos un poco más sobre la historia del Museo de la Policía Nacional, invitamos al subintendente Alexander Riaño, mediador y guía del museo. Subintendente, y ahora cuéntenos un poco más sobre la historia del Museo de la Policía Nacional. Cordial saludo Juan Andrés, Dios y patria. Claro que sí, este espacio consagrado a la memoria institucional, que se combina con el diario vivir de todos los ciudadanos, da a conocer la importancia del servicio de policía en Colombia, con una institución de 130 años. Subintendente, ¿cómo está organizado el museo? Claro que sí, el museo consta de tres niveles, una terraza y un sótano, con más de 32 salas de exhibición, que desde forma cronológica se da a conocer el trashegar institucional. Quedan todos cordialmente invitados a que conozcan este espacio de martes a domingo, de 9 a 4 de la tarde, que no tiene ningún costo. Bueno, ahora los invitamos a que conozcan la agenda legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. Entre los proyectos que se adelantan en nuestra agenda legislativa, les comentamos acerca de la iniciativa que se llevó a cabo en la Comisión Tercera y que busca brindar apoyo e incentivo a todas las MIPIMES del país. Veamos los detalles de este y otros proyectos de ley. En la Comisión Tercera se busca establecer un conjunto de medidas administrativas, económicas y sociales de interés público, para impulsar la reactivación económica, mediante la creación de un plan de salvamento económico para las MIPIMES, con el fin de otorgarles el refinanciamiento de las obligaciones con deducción de intereses moratorios. En la Comisión Primera se plantea establecer el derecho fundamental a la alimentación adecuada, en los términos establecidos por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con el fin de establecer la construcción de condiciones de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria en el territorio nacional. En la misma comisión se estudia la tipificación del matrimonio forzado como delito autónomo, lo anterior en virtud de la garantía de la autonomía personal de los ciudadanos, especialmente de las mujeres como grupo vulnerable. Estas fueron las principales iniciativas que se adelantan en el Congreso de la República. Te invitamos para que sigas conectado con nuestro magazín y redes sociales, para conocer más de nuestra actividad legislativa. Leidy, y desde este lunes damos inicio a la denominada Semana Mayor, en donde millones de colombianos celebran con diferentes actividades religiosas y turísticas una de las semanas más importantes en este año. Así es, Juan Andrés, este es un espacio espiritual y de reflexión para todos los colombianos en la Semana Santa, así que veamos cuál es la opinión de cada uno de ellos respecto a este tema. Pues la reflexión, según la Real Academia Española, es un pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. Es una actividad que se lleva a cabo para tener consideración de algo, meditando y pensando al respecto. La reflexión, por lo tanto, puede ser dicha actividad de pensamiento, pero también de expresión material. Y es que en esta temporada de Semana Santa se invoca especialmente a los creyentes para que aprovechen ese tiempo para analizar su cotidianidad y se encaminen a ser un mejor ser para la sociedad. En la Cámara de Representantes, donde persiste la diversidad, los congresistas opinan y emiten su concepto sobre el tema y la reflexión. Nos pongamos todos a pensar en ayudar al prójimo, ayudar al prójimo desde resolver necesidades vitales de la paz, de la necesidad de resolver el problema de los alimentos, de la tranquilidad, de la unión familiar, de la unión de las comunidades, buscar la reconciliación de todos los colombianos. Bueno, si bien yo no me identifico con ninguna religión en particular, soy muy respetuosa de todas las creencias religiosas que sé que son diversas en el pueblo colombiano, pero sí creo que este es un momento importante, uno, para volver a lo fundamental, a la familia, al momento como de descanso, de tranquilidad, de pensar en lo que a uno realmente le mueve en su vida. Y dos, una reflexión que ojalá nos llame hoy sobre la crítica situación que está viviendo nuestro país. Yo creo que lo más importante es que recuperemos ese tiempo en familia, que reflexionemos sobre cuál es nuestra identidad, cuál es el papel, el rol que debemos tener como padres de familia y cómo la familia es una de las instituciones más importantes en la sociedad colombiana para garantizar la paz, para generar desarrollo. Pensar en la patria, pensar en la democracia, pensar en la libertad. Yo creo que es el momento, la situación del país es un poco riesgosa, nosotros no queremos vivir la situación que están viviendo los vecinos y yo creo que todos los colombianos estamos pensando lo mismo, es llamar a la reflexión, a que entre todos salvemos esta patria, salvemos este país, salvemos la democracia. Siempre que mencionamos la Semana Santa sale a nuestros oídos, a nuestra cabeza, pues aquello que señalan que es una semana de recogimiento y reflexión, pero sin embargo, ¿qué es la reflexión? Hemos salido a las calles a preguntar a la gente si reflexiona y lo asume, lo mismo que a los congresistas y esto es lo que han señalado. Sí se reflexiona, pero realmente la reflexión solamente es de esos días y básicamente pasa, no hay así una aplicación de la reflexión que uno toma realmente. ¿Y sobre qué? Sobre muchas cosas de la vida, la situación. Los procesos son diferentes, cada persona tiene que parar lo que le ha hecho sufrir, termina la gente siempre haciendo lo que le hicieron, terminan haciendo lo que odian y haciéndoselo a otras personas, entonces claramente hasta acá mismo uno puede ver que siempre ha habido políticos que a la gente le dicen que van a mejorar en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de salud, pero no dicen cómo. Sobre la paz reflexionamos y realmente este país necesita la paz. En el poder no se votó mucho por la paz, pero creo que muchos también somos los que estamos a favor de la paz. Se reflexiona desde la casa, desde la escuela, desde el colegio y ojalá desde un estado. Como podemos apreciar, la gran mayoría reitera que es un tiempo para analizar varios aspectos personales y planear una nueva dirección del futuro con el fin de buscar ser mejores seres humanos. Lady, ¿a ti te gusta el pescado? Claro que sí, Juan Andrés, es uno de mis platos preferidos. Y así como para muchos, es común que en esta temporada de Semana Santa el pescado sea el plato preferido en la mesa de todos los colombianos. Sin embargo, esta especie se ha visto afectada por el cambio climático y diferentes circunstancias, en especial en el río Magdalena, en donde se ha reducido la pesca en un 80%, afectando a las familias que viven de esta actividad económica. Onda, en el departamento del Tolima, ha sido por décadas conocida por su pesca de agua dulce, donde abundaban manjares como el bocachico y el capaz. En este municipio ribereño, el pescado se va desapareciendo poco a poco, y las famosas subiendas, momento en el cual los peces migran de las ciénagas al río Magdalena para el desove de principios de año, son cada vez menos abundantes. Esta situación ha sido ignorada, y la reacción del Estado ha sido de total negligencia. La UNAP, que es la Autoridad Acuícola y Pesquera, desafortunadamente no hizo absolutamente nada en estos cuatro años en lo que tiene que ver con la pesca artesanal del río Magdalena. Hoy están a Céfalo, hoy ni siquiera les brindan las herramientas mínimas para subsistir, como las canovas, los aparejos, para la asociación de pescadores, que se lograron hacer en otros gobiernos. Las causas en esta baja de la pesca son variadas, pero giran en torno al manejo ambiental y de la polución. El cambio climático, la desaparición de especies vegetales de gran importancia para el agua dulce y la contaminación de mercurio se reparten la culpa con esta deficiencia de pescado. Y por supuesto, en el poco compromiso que se tiene con los pescadores artesanales o pescadores de subsistencia, que de ello, en el caso de Onda, son cerca de unas 2.000 familias, que penden su sustento diario. Los distribuidores y vendedores de pescado de río han manifestado su preocupación por la baja cantidad. Hace rato que ya no nos llega, sí se ha notado un cambio drástico anteriormente, los años pasados, que llegaban bastante, ahora llegan poquitos. Algo muy triste que nos está pasando y que vemos cada día más en las temporadas de semanas antes que el pescado se está agotando. O sea, en general, hablando boca chico, el que tú quieras, el pescado se está agotando. Y es un tema, precisamente, de no proteger la etapa de reproducción de todas las especies. El panorama es desolador para la pesca en Onda. Y las redes llenas de boca chico parecen ser recuerdos del pasado. Ahora solo queda esperar que los gobiernos entrantes vean hacia las ciénagas y las riberas de los ríos. Esperando un milagro ecológico que vuelvan a llenar las atarrayas del mejor pescado del río. Y la Cátedra de Educación Sexual ahora es una realidad ley de IA. Así lo contempla un proyecto de ley que busca fortalecer los derechos y la educación sexual de los niños y niñas en todo el territorio colombiano. Es por esto que este proyecto de ley hace tránsito para fortalecer la orientación sexual de los estudiantes de los grados primaria y secundaria. La iniciativa busca frenar las cifras de embarazos infantiles y adolescentes y además prevenir las enfermedades de transmisión sexual. El último informe del DANE indica que los embarazos en menores de 14 años se incrementaron en un 6.3%. Necesariamente hoy tenemos que pensar en que efectivamente nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes deben estar plenamente conectados con todas las realidades y sobre todo que hoy hay grandes dificultades. Vemos embarazos no deseados, vemos el aumento de enfermedad de contagio sexual. Bueno, se discutió mucho en este congreso el tema del aborto y todo lo que esto incluye. Así que yo creo que el camino para que todo esto no se dé es precisamente la educación sexual desde la infancia. Así que este me parece un proyecto maravilloso que por supuesto nosotros acompañamos y que permitirá que esos temas del aborto no se vuelvan a presentar porque tendremos niños y jóvenes educados en los temas de sexualidad. Estudios demuestran que a menor nivel de formación académica, mayor es la probabilidad de embarazos no deseados. Por eso, la urgencia de establecer la Cátedra de Sexualidad Integral desde los primeros años de formación académica. Me parece muy acertada teniendo en cuenta que las dinámicas familiares, sociales, institucionales están cambiando y en ese sentido creo que debemos enfocar y darle un nuevo rumbo a la educación para la sexualidad. Hay papitos que de pronto sienten timidez o tienen aún ese tabú de hablar de manera muy tranquila con sus hijos el tema de sexualidad. Por ejemplo, conocer cuáles son sus partes públicas, cuáles son sus partes privadas, ¿cierto? Es un tema que de pronto los niños más pequeñitos aún no reconocen. Para nadie es un secreto que anteriormente era un tabú hablar de estos temas y qué mejor que abrir los ojos y darles a entender a los estudiantes la importancia de que ellos conozcan acerca de la sexualidad. Esta iniciativa está dirigida a los estudiantes, familiares y docentes de educación formal en todos los niveles educativos y de los establecimientos públicos y privados del país. En la bella región del Cauca se vienen implementando diferentes obras para el beneficio de toda su población, en especial para fomentar el turismo. Es así como el representante de la Cámara, Carlos Julio Bonilla, ha entregado un informe de gestión que recalca la riqueza natural de este departamento. Continuamos con nuestro recorrido acá en el departamento del Cauca, esta vez nuevamente en Santander de Quilichao en donde el representante de la Cámara, Carlos Julio Bonilla Soto, nos muestra una nota sobre los proyectos de ley que son de su autoría. El representante y legislador, Carlos Julio Bonilla Soto, presentó un proyecto de ley en el cual el Internet sería un servicio público esencial, impulsando y beneficiando al Cauca hacia una mejor estructura social, conectando con las nuevas tecnologías y dinámicas de estudio y trabajo, gracias a la virtualidad. Yo creo que el proyecto más importante y trascendental es el Internet como servicio público esencial. Cierra Brecha de País, Cierra Brecha de Cauca, nos permiten las regiones más apartadas del departamento, que los niños, que los jóvenes, que los posibles profesionales tengan una oportunidad de vida. La conexión con el Internet le genera a la infancia, a la adolescencia una oportunidad de vida y le permite a nuestro territorio con tan bajas coberturas de educación superior que los jóvenes a través de la virtualidad accedan a la universidad. Este es el magazín Cámara Legislativa. Y estas son otras noticias. Ahora los jóvenes podrán acceder de manera mucho más fácil y dinámica a obtener su libreta militar gracias a un proyecto de ley y a los debates que han encabezado la doctora Nidia Marcela Osorio del Partido Conservador, quien busca brindarle facilidades a aquellos jóvenes que quieren acceder a su trabajo y que no lo han podido hacer a causa de no obtener fácilmente su libreta militar. Para los jóvenes se ha vuelto caótico el hecho de poder adquirir de manera fácil su libreta militar, documento indispensable para poder acceder a una oportunidad laboral e incluso a créditos financieros para estudio. Eso es algo imposible y yo lo digo con conocimiento de causa, porque me he tomado el trabajo de ir, de acompañarlos, de ir una, dos, tres veces y es imposible. No los dejan pasar ni siquiera de una reja, no hay atención, porque el sistema o la plataforma, la tal FENIS que tiene el Ejército, ellos saben que no funciona. En la Cámara de Representantes y en medio de extensos y polémicos debates, Osorio le solicitó al Ejército Nacional hacer más rápido este proceso para que todos los jóvenes del país puedan obtener su libreta militar sin objeción alguna. Si el Ejército no se pone las pilas, hemos hecho debates, pero nada cambia, entonces por favor no le exijamos este documento a los jóvenes. Finalmente la congresista antioqueña señaló que desde el Congreso de la República seguirán insistiendo y tomando las medidas pertinentes para facilitarle la vida a los jóvenes al momento de iniciar su trámite obligatorio. Que sepan que nosotros somos conscientes de todo lo que ustedes están viviendo para que aquí, que somos la voz de todos ustedes, vamos a seguir luchando para que este gran problema se solucione. Y uno de los temas que más preocupa hoy en día a todos los colombianos es el crecimiento de la inflación. Hoy en día casi nadie le alcanza el dinero ni siquiera para hacer mercado. Precisamente en el mes de marzo se registró un aumento del 8.53%, casi el doble que el año anterior. Y precisamente desde la Cámara de Representantes se están buscando salidas y alternativas para todas las familias colombianas. El aumento en la inflación se traduce en que hubo variación en el índice de precios al consumidor, lo que quiere decir que los precios en el país continúan al alza. Los alimentos que se consumen al interior del hogar fueron los que más aportaron en la cifra de inflación. En el mes de marzo de 2022 nosotros estamos viendo que los alimentos consumidos al interior del hogar explican el 52% de la inflación. Y de esos 52%, 20 puntos porcentuales, es decir, el 20% de la inflación en el mes de marzo del 2022 están siendo expulsados por el comportamiento del arroz, las frutas frescas, la leche y los huevos. Y es que la queja por los altos precios en los alimentos es generalizada. No, están muy altos los precios. Ya no se puede comer. Eso está re caro todo. Ya con lo que uno mercaba el año pasado, ya no lo alcanza uno por ahí para la mitad nomás. Ya el gobierno y el Banco de la República vienen tomando medidas para bajar los índices de inflación y así lograr estabilizar los precios. Representantes a la Cámara aseguran que esta situación obedece a diferentes variables. ¿Por qué están caros los alimentos? Porque la mayor parte los tenemos que importar, no solamente a los alimentos, sino también a los insumos para la agricultura. Vemos que hay un consumo desbordado en todos los sectores. La recomendación para el ciudadano de a pie es que regulemos el consumo. Y las causas fueron los paros que hubo en Colombia, donde no dejaron durante un mes que arrimaran los barcos que traían las materias primas para los productos en el campo, para los productos agrícolas, para los mismos animales, para hacer el abono, para los concentrados. Hoy estamos pagando esas consecuencias. El gobierno está tomando unas medidas que me parece que son interesantes y es terminar con los aranceles de 37 productos agrícolas. Este aumento en la inflación afecta a los hogares más pobres y vulnerables del país. Leidy, y uno de los temas que está auditando la Oficina de Control Interno de la Corporación son todos los relacionados con la contratación de la Cámara de Representantes. De ahí que varios funcionarios tienen a su cargo vigilar cada uno de los procesos para que todo se encuentre conforme a la ley. Este es uno de los temas que me tiene especial atención dado que se trata de la columna vertebral del Congreso y requiere una atención especial en los procesos de contratación y que se cumplan todos los parámetros establecidos dentro de las normas laborales para quienes conforman la nómina de planta como para contratistas. Dentro de nuestro plan anual de auditorías vigencia 2022 contemplamos también dar inicio a la auditoría en contratación a la división jurídica y en general a toda la Cámara de Representantes. Este proceso de contratación tiene una importancia grandísima y es prepararnos también para toda la auditoría externa que la Contraloría General de la República posiblemente y muy pronto viene también a realizar. Son procesos que deben seguir un riguroso seguimiento y verificación y que cumplan con los requisitos para los cuales los funcionarios de la entidad desarrollan labores específicas en dichos temas. Los auditores internos como tal dan un apoyo no solo a los que van a realizar las auditorías y a los líderes sino también van a apoyar en todo el marco legal y los procedimientos que se van a aplicar dentro del proceso de la auditoría que es muy importante para poder obtener un buen resultado. Haciendo parte del equipo auditor de contratación directa de la auditoría y como profesional del derecho hacemos los aportes dentro de la misma. Estos aportes son en verificar la legalidad del cumplimiento de todas las etapas de la contratación. Esto es la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Vamos a hacerle auditoría a la división jurídica donde vamos a revisar todos los contratos que hacen parte de la modalidad de contratación directa como son los contratos de CPS, contratos de arrendamiento y los convenios interadministrativos. Es una labor minuciosa que se adelanta de forma continua para generar pleno cumplimiento del programa determinado por la coordinación de control interno de acuerdo al plan para el presente año. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se encuentran las inconsistencias? La contratación en todas sus modalidades, ya sea directa, ya sea a través de todos los procesos que se manejan por ley 80, tiene una relevancia y es evaluar que todos los aspectos de ley la Cámara los esté cumpliendo. El Congreso aprobó para su conciliación proyecto de ley de segundas oportunidades que será sancionado como ley por la Presidencia de la República. Esta norma beneficiará a cerca de 97.000 personas que tendrán acceso a empleo e incentivos económicos. Oportunidades de empleo para las personas que ya cumplieron sus penas y que las empresas que los contraten tengan descuentos en el pago de parafiscales y auxilios si al menos el 60% de los contratados pospenados son mujeres son los beneficios que tendría esta ley. Bueno, este proyecto es bastante lindo y está inspirada muchísimo al trabajo que ha venido haciendo Giovanna Bajamón a través de la fundación de ella trabajando con población pospenada un poco para quitar esos tabús en torno a esta población y brindarle segundas oportunidades a algunas personas que ni siquiera han tenido una oportunidad en su vida. El proyecto de ley lo que busca es generar incentivos y beneficios económicos y tributarios a empresas que contraten población pospenada. Una ley que va a permitir que aquellos pospenados puedan acceder a un empleo digno y no vuelvan a delinquir. Este es un primer paso para que Colombia entienda que puede existir una segunda oportunidad y sobre todo en aquellas mujeres que necesitan o que hoy están levantando la mano y diciendo que quieren trabajar. Mujeres pospenadas invitan a las empresas a que les den una oportunidad para subsistir y resocializarse. Crean en nosotros crean en una segunda oportunidad nosotros lo necesitamos sabemos muchas madres cabeza de familia muchos padres cabeza de familia que no hemos tenido ni la primera oportunidad. Juan Andrés persiste un tema que preocupa a todos los colombianos en especial a las víctimas del feminicidio en el país. Leidy y es así que desde la Cámara de Representantes se vienen adelantando acciones para mitigar esta crisis y entregarle beneficios a las familias afectadas. Este proyecto busca la adopción de normas que garanticen los derechos de los niños niñas y adolescentes y personas con discapacidad hasta los 25 años de edad que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar o feminicidio. Las cifras en Colombia son cada vez más preocupantes. En el año 2021 267 mujeres fueron víctimas de este delito y en el año 2022 solamente en enero se presentaron 76 feminicidios. Uno de los casos de feminicidio se presentó en Barranquilla específicamente en el barrio La Playa con el asesinato de Elaine Figueroa una joven de 19 años quien dejó a su hijo en condición de vulnerabilidad. Estos niños requieren de una protección por parte del Estado colombiano y hoy al radicar este proyecto de ley estamos tratando de que se le reconozcan sus derechos y sobre todo se establezca la protección por parte del Estado colombiano. El Congreso de Colombia sigue trabajando por la niñez de nuestro país por los niños por las niñas por los adolescentes y por todas esas personas que están en condición de discapacidad hasta los 24 años. Con esta misma iniciativa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar junto con un equipo multidisciplinario de igual naturaleza y competencias afines deberán crear un registro de beneficiarios de las asistencias económicas con la finalidad de hacer seguimiento a lo dispuesto en esta norma y comprobar su garantía. Juan Andrés la actividad en redes sociales es constante interesante dinámica y a veces jocosa por parte de los representantes a la Cámara. Lady y de ahí que nuestra compañera Valentina esté a la cacería de todos esos tweets y videos que los congresistas han publicado los últimos días. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección de redes sociales el espacio ideal si queremos conectarnos con las rutinas y datos interesantes de los representantes a la Cámara. Conozcamos las publicaciones más recientes que hicieron los congresistas colombianos. Iniciamos con un video publicado por la representante María José Pizarro con motivo de su cumpleaños. Felicitaciones a la gran líder del Congreso que inspira cada día a las mujeres colombianas. Y continuamos con las buenas noticias. El representante a la Cámara Juan Manuel Daza celebró la aprobación del proyecto de ley Casas de Refugio. Definitivamente un logro muy importante para el género femenino en Colombia. Le cumplimos al país y a nuestras mujeres. A sanción presidencial el proyecto de ley Casas de Refugio. Ahora es una realidad que toda mujer violentada cuenta con un lugar seguro donde resguardarse y tener acompañamiento multidisciplinario para su protección. gracias a la senadora Rubí Chagüí por la invitación como coautor y ponente de esta gran iniciativa. La congresista Juanita Guberto subió esta foto con algunos de sus compañeros políticos donde discutieron importantes temas de la agenda nacional y compartieron una tertulia. Hoy tuve dos reuniones distintas con Sergio Fajardo Valderrama y Alejandro Gaviria. En ambas participamos políticos jóvenes de distintos partidos y hablamos sobre pasos en la defensa del Estado Social de Derecho la democracia las libertades y la paz. Colombia tiene futuro arrancamos la remontada. Y los congresistas también le dedican tiempo a un hobby muy importante a la lectura sino que lo diga el representante a la cámara David Racero que compartió esta recomendación literaria. Por fin una tarde de lectura recargando y me despido con esta publicación compartida por el representante Erasmo Zuleta en su cuenta de Twitter. Feliz inicio de semana que sea Dios guiándonos en cada paso que demos hashtag seguimos trabajando los espero en otra próxima ocasión con más publicaciones. Muy bien Juan Andrés y otro aspecto importante a resaltar del Museo de la Policía Nacional es esta réplica que tenemos del monumento edificadores de paz en memoria de todas las víctimas del conflicto armado de nuestro país y realizada por la artista colombiana Linda Valentina Barrera. Bueno Lady y de esta manera llegamos al final de nuestro magazín Cámara Legislativa en el cual todos los colombianos podrán conocer de una manera diferente el acontecer de la corporación. Así es también los invitamos para que ustedes conozcan diferentes emisiones a través de nuestra página www.camara.gov.co también en nuestras redes sociales Revista Poder Legislativo y en nuestro canal de YouTube Cámara Legislativa Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!